Durante la sesión de Cabildo, el regidor Juan Fernández Sánchez Navarro hizo un llamado para que las solicitudes de información a la dependencia de transparencia se den con más rapidez. Y es que aseguró que éstas se han retrasado, lo que demuestra falta de interés por parte de los funcionarios en el derecho de acceso a la información que solicita la ciudadanía. Refirió que las áreas municipales más solicitadas son recursos humanos para saber el número de personal, transporte para el caso de las concesiones y la Secretaría General para las actas de Cabildo y por supuesto también planeación urbana para las licencias de construcción. Aumentó el promedio a 19.6 días en que el ayuntamiento da respuesta a las solicitudes de información por lo que se ha decaído respecto al cierre del año 2012, que son 15 días, siendo el óptimo que marca la ley de transparencia de Baja California Sur el de 15 días. Esto muestra una falta de interés y requiere un mayor esfuerzo de los funcionarios en el derecho del acceso a la información gubernamental de la ciudadanía. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.